hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un transformer muy fácilmente entonces para eso lo primero que haremos es dividir nuestro dibujo en dos en sentido vertical luego vamos a dividirlo también por la mitad en sentido horizontal de tal manera que podamos distribuir un poquito nuestro dibujo de esta manera entonces vamos también a hacer digamos una pequeña línea por aquí arriba de esta manera entonces así de esta parte para arriba vamos a hacer la cabeza y de aquí para abajo vamos a hacer todo el cuerpo incluyendo las piernas entonces desde aquí en el centro voy a empezar vamos a hacer acá vamos a dar un pequeño espacio desde el centro así subimos una línea en diagonal a cada lado y luego hacia el centro por acá de esta manera vamos a dejar un espacio hacia arriba y vamos a bajar una linea en diagonal hacia abajo acá la idea es que lo que hagamos a este lado lo vamos haciendo en el otro listo ahora por aquí abajo vamos a hacer una linea recta como hacia el lado por acá igual más o menos por acá y ahora subimos un poco de esta manera vamos subimos un poco y ahora por acá vamos a hacer una linea en diagonal y aquí hacia arriba y luego juntamos aquí diagonal diagonal y ahora acá vamos a hacer una linea horizontal por acá igual horizontal horizontal juntamos esas dos de esta manera y luego hacemos otras diagonales una hacia arriba hacia arriba y hacia abajo de esta manera entonces estas las vamos a juntar hasta la linea esta también y aquí la podríamos cerrar entonces ya tenemos acá como dos lados como que van envolviendo esta y ahora aquí arribita vamos a hacer una linea hacia abajo también acá hacia abajo y luego en diagonal un poco hacia abajo y acá también acá me tienen que seguir si tienen que pausar el dibujo lo van pausando pero pero si siguen los pasos con seguridad les va a quedar muy bien ahora vamos a hacer una linea hacia arriba por acá igual también hacia arriba y aquí vamos a dibujar los ojos entonces vamos a dibujar acá una línea hacia arriba hacia abajo también en diagonal acá acá nos vamos un poquito hacia atrás aquí igual acá de esta manera y luego cerramos por acá de esta manera igual ahora desde acá estas lineas nos va a tocar alargar las un poco más entonces lo vamos a alargar más en diagonal más acá igual las vamos a alargar más y ahora acá cerramos cerramos y hacemos otra linea más como en diagonal pero más hacia arriba por acá igual en diagonal pero más hacia arriba ahorita que uso el marcador voy a corregir aquí un pedacito para que el ojo no me quede como tan grande subimos, cerramos acá perdón subimos dos líneas subimos dos líneas las vamos a subir un poquito más y ahora juntamos esas dos entonces por acá juntamos esas dos y estas líneas las subimos un poco más hasta juntarla con esa línea ahora por aquí arribita vamos a dejar un espacio y hacemos una linecita horizontal vamos a hacer un rombo o dos líneas que se abren un poco y luego bien grande hacia arriba algo así vamos a cerrar acá y por dentro vamos a hacer la misma figura pero pues más pequeña así cerramos y luego hacemos unas linecitas horizontales así ahora vamos a hacer un arco que salga desde acá y que llegue hasta acá entonces vamos a hacer un arco por acá y por acá algo así entonces ya vamos a tener los ojitos aquí sería como la parte de la boca ahora por aquí vamos a hacer como la parte de las orejas entonces vamos a hacer acá entonces vamos a hacer acá un arco como circular por acá igual sobre la parte circular por acá aquí entonces vamos a hacer una linecita un poco recta acá igual subimos un poco subimos un poco y acá entonces hacemos una diagonal y cerramos diagonal y cerramos con la parte circular entonces desde acá van a salir dos líneas aquí esta recta hasta acá y lo mismo por este lado son las líneas rectas aquí me iba torciendo un poco entonces la voy a enderezar está como alejando entonces algo así y ahora desde aquí arriba abajo hasta acá y por acá igual bajo hasta acá entonces de tal forma que ya tengo las dos orejitas vamos a hacer otro par como de curvas entonces vamos a hacer aquí una línea y hacemos otra línea y hacemos otra curvita por acá y que llegue hasta la orejita de esta manera algo así vamos a dividir nuevamente acá vamos a hacer una línea hasta aquí hasta la orejita también por acá igual y luego vamos a hacer una línea que baja por este lado y se encuentra con esta a través de otra línea entonces hacemos una linecita por arriba que baja acá igual baja encontramos aquí el arco y luego vamos a juntar estas dos por acá y por acá entonces ya vemos que tal vez puede ser un poco confuso como tanta línea pero si vamos siguiendo los pasos nos va a quedar muy bien ahora simplemente vamos a dar acá una linecita que juntamos con esta acá igual vamos una linecita y que juntamos con esta entonces ya como que se cerró todo el casco y ahora vamos a hacer el cuerpo hacia abajo entonces por acá vamos a hacer un rectángulo a primero hagamos la parte del centro entonces vamos a dar dos líneas desde acá vamos dos líneas una por acá otra por acá cerramos cerramos y luego vamos a hacer aquí un rectángulo entonces le damos acá un espacio acá igual un espacio desde acá hasta acá y nos vamos para afuera y subimos nos vamos para afuera y subimos vamos a hacer acá un rectángulo pequeñito al borde por acá igual lo que les digo lo que se haga a este lado se va haciendo a este lado y así no nos quede perfecto pues digamos que el resultado va a ser medianamente bueno entonces vamos a bajar por acá acá también bajamos y cerramos ahora sí hasta acá cerramos acá ya tenemos como una parte del pecho vamos a bajar por acá una linecita en diagonal a cada lado cerramos por acá y acá vamos a hacer otra como bordeando esa que acabamos de hacer y vamos a hacer unas líneas horizontales así y por acá entonces vamos a bajar una diagonal y ya vamos a empezar a adelgazar un poco el cuerpo de nuestro transformer por acá y cerramos y luego vamos a hacer acá una linecita que salga un poco pero que al bajar esta línea así como que se vaya cerrando un poco lo que les digo aquí se va cerrando un poco tal vez como la cintura de nuestro robot y ahora vamos a hacer la parte de la como aquí si sería la cadera entonces hacemos una linecita hacia afuera acá igual hacia afuera y luego bajamos hasta encontrar acá en el centro de esta manera y aquí vamos a hacer una figurita entonces vamos a sacar acá una línea también una línea y juntamos así aquí podemos hacer un rectángulo de esta manera y acá bajamos largo y luego subimos y hacemos como una figura rectangular de esta manera acá al lado que nos quede exactamente igual o lo más parecido posible ahora vamos a dibujar por acá los brazos entonces por aquí vamos a hacer una linecita un poco diagonal hacia arriba da igual subimos subimos y juntamos acá juntamos por acá vamos a bajar aquí a hacer un rectángulo de esta manera por acá igual entonces ya ven que va tomando como forma de bracitos por aquí vamos a hacer una linecita en diagonal hacia afuera en ambos lados bajamos en línea recta por acá y acá entonces vamos a dibujar vamos a hacer un circulito como para el puño entonces por aquí va a ser una parte circular para el puño para el puño cerramos y por acá igual hacemos de forma circular el puño para poderlo cerrar entonces ya tendríamos acá ambos brazos vamos ahora sí a continuar con las piernas pero antes le podemos hacer acá como un rectángulo creo que tienen como unos cañones pues hagamos el rectángulo y terminamos haciendo un rectángulo más pequeño acá igual en la parte de los hombros de esta manera ahora solo nos quedan las piernas entonces para eso vamos a bajar una línea recta desde acá por acá igual vamos a hacer una linecita en diagonal hacia arriba por acá por acá igual y luego un poco recta hacia afuera y hacia afuera así entonces por este lado vamos a bajar otra línea y por acá igual vamos a bajar otra línea entonces digamos que por acá salen las piernas y aquí abajito vamos a ver como las botas que tiene entonces vamos a bajar una linecita recta en diagonal hacia abajo por acá igual así por acá igual vamos a bajar por acá igual y ahora vamos a bajar a hacer una línea horizontal acá acá igual y ahora aquí abajito lo que vamos a hacer es como un rectángulo por acá por acá y cerramos acá igual por acá por acá y cerramos ahora juntamos por acá y ya vemos que se ve que tenemos la formita como de una bota podemos hacer acá una linecita por acá igual y otra más por acá como para darle un poco más de forma a la punta del pie y yo creo que ya hemos terminado el boceto de nuestro dibujo puede parecer un poco complicado pero si seguimos los pasos lo que les digo el resultado va a ser muy bueno yo voy a empezar de arriba hacia abajo entonces por acá lo único que voy a hacer es seguir los trazos que hicimos con el lápiz entonces esta parte así como como en forma de diamante un poco por acá vamos a bajar el arco hasta acá juntamos hasta acá vamos a hacer la parte de afuera que son estas linecitas así por acá así cuando cuando tomamos el marcador la verdad es que el dibujo se empieza a ver muy bien porque el marcador como que resalta mucho así que como que salga un poco el dibujo ahora vamos a empezar a bajar acá estas linecitas en diagonal aquí vamos a hacer la parte de la nariz que llega hasta acá y ahora en este espacio vamos a hacer los ojos les dije que voy a corregir aquí un poco porque como que me fui mucho entonces voy a hacer acá con cuidadito por acá y luego juntamos así ya tendríamos los ojos vamos a hacer acá esta línea baja hasta acá por acá y sube así y listo ya tendríamos entonces la parte del centro de la carita vamos a hacer las orejitas por acá cerramos acá lo que les digo si ustedes tienen que pausar el dibujo para poderlo hacer háganlo y ahora vamos a subir acá las antenitas de la oreja vamos bajando por acá igual bajamos y luego vamos haciendo estas otras curvas que tienen la parte de la cabecita por acá subimos y al seguir los trazos con el lápiz digamos que se empieza a ver muy bien así hacemos el arco aquí y ya cerrando aquí abajo tendríamos lista toda la cabecita toda la cabecita vamos entonces a bajar un poco vamos a hacer aquí la parte del pecho hasta acá este está dividido también por la mitad y vamos a hacer también los rectángulos aquí que habíamos dicho este el de aquí al otro lado bajamos aquí juntamos y hacemos los rectángulos chiquitos que están al borde y ahora vamos a hacer este cuadradito que llega hasta acá y continúa y lo encontramos acá ahora podemos inclusive hacer los brazos de una vez hacemos acá la formita esta sería como la parte de los hombros y luego vamos a bajar los brazos cerramos acá vamos a hacerle tal vez darle un poquito más de forma a la a la manita entonces como lo podemos hacer que se vea bien vamos a hacer acá una linecita así y luego por acá vamos a hacer un par de linecitas que parezca como un puño vamos por acá y por acá vamos a hacer lo mismo acá entonces aquí vamos a hacer como el dedo gordo y luego los otros deditos por acá cerramos y por acá juntamos entonces ya vemos que parecen aquí los dos puños vamos a hacer acá los cañones que tiene por encima de los hombros y el otro rectángulo más pequeño acá ahora vamos a empezar a bajar el cuerpo vamos a hacer primero estas dos líneas en diagonales juntamos lo vamos a juntar de una hacia afuera y ya podríamos juntar hasta acá de esta manera vamos a hacer también la figurita que está por dentro que estaba dividida también como la parte de los abdominales y hacemos las líneas así ahora vamos a hacer acá la parte de la cintura vamos a las diagonales y juntamos hacemos las figuritas que están aquí por dentro en medio de la cadera de la cintura perdón hacemos las figuras como rectángulos y aquí este rectángulo más entonces solo nos quedan las piernas voy a hacer primero la bota entonces hago estas diagonales voy bajando por acá igual bajo para afuera bajo para afuera acá abajo para afuera para afuera y junto acá entonces ahora falta la suela juntar para abajo para abajo la suela aquí para abajo y esta sí la puedo hacer un poco en diagonal hacia afuera entonces lo único que me falta es la unión del cuerpo y de las piernas esta la había hecho como recta pero la voy a hacer más bien así como hacia afuera para que veamos que me gusta más tal vez la posición así que se vea que tiene las piernas abiertas y listo de esta manera hemos terminado nuestro dibujo de un transformer de una forma sencilla si lo hacemos paso a paso solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y listo después de borrar ya podríamos colorear nuestro transformer y listo y listo ahora los Gracias por ver el video.